hola babies bienvenidos a otro vídeo hoy les traigo un vídeo especial para mí es una fragancia que la verdad me encanta me fascina para este clima caluroso es especial para esos días calurosos de verano así es que si te interesa ver de la fragancia que les estoy hablando quédate a ver este vídeo para no hacerles el cuento largo la fragancia de la que les estoy hablando es esta ha sido mi favorita por años y si les digo por años es que en realidad han pasado demasiado años esta fragancia está desde el 2005 y es una chulada a mí me encanta este perfume es masculino súper varonil y muy acuático se llama bulgaria agua por home o para hombre en la presentación agua de tocador 100 mil litros la vamos a abrir rápidamente la caja creo que ya la conocen en uno que otro vídeo ya ha salido pero me encanta así es que yo aún se las recomiendo trae esos detallitos y bueno vulgari perfumes hace unas cosas extraordinarias vean la fragancia es exquisita parece como una gota de mar profundo pero bueno lo interesante aparte de que chulísima a mí este color personalmente me encanta ya pueden ver ahí mi banquito así es que es un verde que la verdad me encanta a veces también dicen de que verde de duende pero bueno a mí me encanta luce así de chula vean qué bonita luce es como una gotita aplastada y vamos a estarla atomizando rápidamente los detalles de la botella es muy bonito y bueno tiene desde el 2005 atomice poquito pero el olor ya llegó es un olor que a mí personalmente si conocen mi canal sabrán que me encantan las fragancias acuáticas y sin duda creo que esta fragancia de bulgaria agua sería mi número uno de favoritas si me voy a buscar una fragancia acuática obviamente les tengo en el canal de todos los precios más o menos de las acuáticas si no me equivoco esta y la gama creo que versace y no recuerdo otra más pero son de las un poquito más costosas que les voy a estar mostrando más o menos aquí a mí personalmente es de las fragancias que huelo acuáticas pero otro nivel como uno un olor más refinado un olor por arriba de los fragancias acuáticas tienen un olor fantástico a hombre elegante es una elegancia con clase se siente aparte de que si el precio es un poquito elevado si se siente cuando tú la percibes a un perfume caro si la hueles y dices esto es esto huele a caro esto huele bien de las notas aromáticas que me encantan le huele muchísimo la naranja la mandarina también huele mucho a algas marinas tiene un olorcito peculiar a sal obviamente sal de mar tú lo hueles y hueles como unos días en el océano espectacular tiene ámbar notas amaderadas también algas marinas y un toquecito de nada de romero y bueno si yo les pudiera escribir esta fragancia la verdad es que me huele a un océano al mar un día fresco huele espectacular huele a vacaciones huele a días de verano pero personalmente aún si no estuviera de vacaciones creo que es una fragancia que en los días calurosos por aquellos que me preguntan qué perfume les puedo recomendar muchísimo así en un día súper caluroso creo que yo me iría por bulgari aqua aunque personalmente ya me ha sido difícil conseguirla un poquitín la verdad es que ustedes desbloquean la mente no sé si empiece a estar descontinuada pero personalmente es de las fragancias de de bulgari aqua sobre todo esta de las que más me encantan esta es la pur home también me gusta mucho la marine pero son una chulería huelen espectacular para aquellas personas que la han olido díganme en comentarios si han recibido cumplidos porque personalmente yo la vuelo y me enamora fácilmente huele a días de océano a mar saladita directamente me remonta a las vacaciones huele un toquecito cítrico y marino y un toquecito obviamente salado riquísimo a mí personalmente la recomiendo todavía la amo todavía tiene bastante del 2005 siendo una de mis favoritas pero personalmente creo que si les pudiera decir qué fragancia les sigo recomendando como mi número uno para los días calurosos creo que me sigo quedando con bulgari aqua esta línea sobre todo de este tipo de botella hay varias hay varios estilos tengo esta y me encanta pero obviamente les puedo recomendar toda la línea de bulgari aqua personalmente me fascina la amo y aún se la recomiendo porque ya les tengo vídeo en el canal pero es un poco antiguo y hay personas que han llegado nuevas al canal que me preguntan oye recomiéndame un perfume para el calor para el verano y sin duda mi favorita para esos días que hace demasiado calor insoportable insufrible va a seguir siendo bulgari aqua sigue estando en mi número uno es un olor fino es un olor acuático que es lo que me encanta combinado con un cítrico y sobre todo algas marinas y ese olorcito a sal de mar que la verdad personalmente me fascina me encanta una persona que esté sobre todo un caballero que esté por aquella mesa esté sudando con esta fragancia sin duda creo que es un gran cumplido un gran acierto que ustedes pueden hacer yo siempre he pensado que las buenas fragancias son el maquillaje de los hombres ya que los hombres como las mujeres a veces nos gusta como yo nos gusta cambiar de look nos gusta variarle nos gusta vernos diferentes de vez en cuando siento que eso hacen las fragancias para los hombres obviamente también para nosotras las chicas pero nosotras pues tenemos más mere que tengue los hombres siento que las fragancias y un hombre deben de ir súper acompañados entre verte bien verte bien vestido y no precisamente caro o sea no precisamente tienes que comprar cosas caras pero si verte limpio verte cambiado y una fragancia creo que es el mayor acierto que puedes hacer como caballero para conquistar a la persona que sea no importa tú estás listo para conquistar y comerte el mundo así es que bueno les sigo recomendando agua de vulgar y me encanta sobre todo esta botella de por aquí en obviamente para recalcar precio para algunas personas ligeramente costoso para las personas que estén acostumbrados en gastar en fragancias se les va a ser económico se les va a ser bien en también duración una duración muy buena de mínimo unas ocho horas en piel si sientes que no te dura tanto aplica bloqueador o crema neutra o sin olor antes de ponértelo para que te fije más aunque la verdad es que en los días calurosos se queda en tu piel tal vez si ya no la hueles es porque te acostumbraste a llevarla y tu nariz se acostumbra a estarla oliendo y la deja de oler un rato pero las demás personas la verdad es que sí te la apreciamos en estela tiene un espectacular estela no simplemente te la van a oler cuando estén cerca de ti la verdad es que alcanza a tener una buena proyección tú puedes estar un poco retirado de la persona y aún así te vamos a seguir oliendo así es que tiene una muy buena duración magnífica estela para mi punto de vista tiene buen precio y un olor que sin duda vas a recibir bastantes cumplidos personalmente siento que es una fragancia súper sexy para llevar estos días de verano esos días que hace muchísima calor así es que yo la sigo recomendando la amo con locura vean es hermosa para los que no sepan cómo es es así de bonita es una chulería de perfume así es que los leo en comentarios para no hacer este vídeo tan largo cualquier duda o comentario los leo y les respondo en los comentarios no se te olvide dejar tu like y suscribirte en este botoncito que suscribirte para que no te pierdas ninguna reseña nos vemos en el siguiente vídeo baby esto fue vulgar y aqua para caballero nos vemos en el siguiente vídeo bye bye